Ella Tiene una figura que me atrapa Tiene carita de santa Pero en mi cama se desata Y en mi cama se desata Porque yo soy el que le quita el estrés Con un censo mañanero Hasta la ye 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 Me da como ella no hay ninguna Tiene su porte y su locura Ella figura la que tiene en mi mundo Lleno de mucha locura Mucha locura Ey mamacita linda como ella No hay ninguna Ey mamacita linda como ella No hay ninguna Ella tiene algo Que me conviene Que si me entretiene Estamos metidos en un mundo Donde el que se enamora Pierde JV Yo no veo algo ni ilusiones Falsos amores en el mundo en montones No quiero ser el que cometa errores Ni mucho menos el que rompa corazones Tiene una mirada que me encanta Eres una diabla La quiero en mi cama Yo quiero ser el que le quite las ganas Por siempre a mi cama Ella Tiene una mirada que me encanta Tiene una figura que me atrapa Tiene carita de santa Pero en mi cama se desata Ella Tiene una mirada que me encanta Tiene una figura que me atrapa Tiene carita de santa Pero en mi cama se desata Nena como ella no hay ninguna Tiene su punto y su locura Ella figura la que tiene mi montón Lleno de mucha locura Mucha locura Ey mamacita linda como ella No hay ninguna Ey mamacita linda como ella No hay ninguna No hay ninguna Ey mamacita Me fascina su tenute El aroma de su piel Me pone mal Quiero volver a tener Ese cuerpo ya encima de mi Haciendo muchas cosas malas Quiero tenerte por siempre mi dama Y extraño tu cuerpo se funciona Lentamente que sientes que sientas Mi cuerpo ya encima de ti Como yo quiero sentir El tuyo ya encima de mi Haciéndolo así Y encima de mi Jamás te atrapa Ella Tiene una mirada que me encanta Tiene una figura que me atrapa Tiene carita de santa Pero en mi cama se desata Ella Tiene una mirada que me encanta Tiene una figura que me atrapa Tiene carita de santa Pero en mi cama se desata Y nosotros somos DM JP Netflix los nuevos del sistema Flow positivo baby De la mano de Dios Amén Tiene carita de santa Tiene carita de santa Hasta la mano de Dios Amén Cien Mens